Milenio publicó en su portada que Movimiento Ciudadano ratificó su rechazo a una alianza con el Frente Amplio por México, basado en una encuesta que indica que más del 70% de la población avala esta decisión. Sobre ello conversé con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que no descarta que su partido se sume al Frente Amplio por México, a pesar de esta información, y tampoco se descarta él como candidato presidencial. Me habías dicho que no veías con malos ojos la adhesión a esta alianza si Xochitl Gálvez fuera la candidata. ¿Te mantienes en esa posición? Creo que una figura que ha logrado sumar mucha simpatía, que es Xochitl Gálvez, ha generado también mucha esperanza de poder hacer esa unión. No sé en este momento, pero yo he expresado que debemos presentar opciones decentes para que la gente pueda decidir y no pactos políticos. ¿Si eso, Xochitl Gálvez, te sentirías más atraído? He mencionado que a esa alianza le sobra mucho el PRI, que le falta un ELSE. Para lo federal. ¿Propondrías que sacaran al PRI y entrar a movimiento? El propósito de la alianza debe ser trabajar en favor del país, presentando propuestas congruentes y sobre todo gente congruente. No derrotar a la Cuarta Transformación, es presentar mejores propuestas y que la gente decida, carajo. ¿Cuál es tu decisión? Es parte también de lo que quiero platicar con mis compañeros y mis compañeras en la próxima reunión. ¿Te ves en el 2024 o en el 2030? Yo me veo haciendo lo que me apasiona, que es ayudar a mi gente. Ya habrá el momento de definiciones, política no es, se va haciendo. Bueno, interesante por varias cosas, particularmente que Luis Ronaldo Colosio no dice no a la alianza con el Frente Amplio, no es un no rotundo, lo voy a platicar. Tampoco dice no a su posibilidad como candidato presidencial. Probablemente la próxima semana tengamos más información.